Hola, en este video les quiero hablar de una película taiwanesa de los años 90. No es precisamente una película que se pueda catalogar como Boys Love al 100%, no estaría dentro de la estructura de ese género. Es una película más bien de arte con temática LGBT o con temática como tal de un romance homosexual, pero no necesariamente es Boys Love. La película que les quiero hablar es The Wedding Banquet, Banquet para bodas. Es una película hecha en 1993. Disculpen si estoy volteando para ver allá, pero tengo ahí como la información en la pantalla. Es una película de 1993 y fue dirigida por Ang Lee. Ustedes recuerden que, bueno, no sé si ustedes sepan, pero Ang Lee es uno de los directores taiwaneses más importantes de la época contemporánea. De hecho, ha sido ganador del premio Oscar en varias ocasiones y nominado en varias ocasiones. Y su película, una de las más famosas, que también de cierta forma toca el tema Boys Love o el tema LGBT, pues es, sin lugar a dudas, secreto en la montaña, ¿no? Que ya saben que es prácticamente una película de culto para muchas personas. En este caso es uno de sus primeros trabajos en Estados Unidos. Es este banquete para bodas. La historia en general, bueno, pues es de Simon, que es un residente propiamente de Estados Unidos. Perdón, es un estadounidense como tal, una persona de Nueva York, un neoyorquino, que está emparejado o que tiene como pareja a Wai Tung. Y Wai Tung, bueno, pues es un inmigrante de origen taiwanés que llega a estudiar a los Estados Unidos. Hace su vida en Estados Unidos y viene, por supuesto, de una de las familias más ricas de Taiwán. Incluso su papá es miembro del gobierno taiwanés. Es un militar muy importante en Taiwán. Y bueno, él tiene su vida con Simon. Son una pareja homosexual que vive todo al momento muy bien, todo. Pero de repente ya saben que su mamá insiste en visitarlo para poderlo emparejar, ¿no? O sea, sus papás quieren que este Wai Tung se case ya, que tenga hijos y que regrese a Taiwán. O que si no regresa a Taiwán, por lo menos se case y tenga hijos, ¿no? Entonces, pues esto complica las cosas para la pareja. Y entonces lo que hace este Wai Tung, pues es inventarle pretextos a su mamá. Hasta que un día su mamá y su papá deciden llegar a los Estados Unidos por sorpresa, ¿no? Esto toma a la pareja, le crean varios conflictos. Y aquí entra un tercer personaje muy importante que es Wei Wei. Wei Wei es una artista taiwanesa inmigrante ilegal. A diferencia de este Wai Tung que es legal. Wei Wei es una inmigrante ilegal. Es una mujer china que se dedica a las artes, pero que no ha podido conseguir la residencia como este Wai Tung. Y entonces Wei Tung y Simon le proponen que hagan un matrimonio falso, un matrimonio falso y arreglado para distraer a los papás de Wei Tung, ¿no? Hasta aquí todo comienza a complicarse cada vez más. Y sobre todo porque según las tradiciones chinas, en la boda tiene que haber un gran banquete, ¿no? Entonces la mamá insiste en ofrecer un gran banquete de bodas. Y entonces, bueno, aquí se empiezan a mezclar un montón de situaciones muy interesantes. No les quiero dar tantos spoilers, pero bueno, la película sobre todo trata temas como el poliamor, las tradiciones, la cultura, la adaptación, la inmigración, ¿no? La discriminación que hay hacia los inmigrantes, sobre todo hacia los asiáticos en los Estados Unidos. La creación de familias diversas, ¿no? Porque de alguna manera, a pesar de ser del 93, también plantea esa idea de crear una familia diversa, ¿no? El poliamor, bueno, de verdad es una película bastante interesante. Yo solamente tendría una crítica ahí y es la cuestión del aborto, porque la cuestión del aborto sí tiene una mirada ligeramente más conservadora, ¿no? Una perspectiva un poco conservadora, digamos, para la época, pues a lo mejor está bien. Pero ya leída a nuestros tiempos, ya su perspectiva del aborto sería un poco más conservadora, ¿no? Sin embargo, en términos generales, creo que es una película que vale bastante la pena. A nivel estético, a nivel fotografía, de verdad es una verdadera belleza. Es una verdadera joya a nivel fotografía, a nivel estético. Las escenas, los diálogos, los enfoques, los encuadres, no, de verdad tienen que verla. Ya les digo, no es como tal Voice Love al 100%, sino más bien es una película de arte con temática Voice Love o temática LGBT, si lo quieren poner de manera más occidental y más amplia. Pero definitivamente tienen que verla. No sé si está en plataformas, pero a veces la llegan a subir a YouTube con subtítulos en inglés, algunas veces, y otras veces con subtítulos en español. Entonces es cuestión de que la estén cazando en YouTube. O ya saben que hay varias páginas que proyectan las películas de manera no legal, pero pues por lo menos la puedes ver ahí, ¿no? De verdad vale la pena y sobre todo para los amantes del Voice Love yo creo que va a ser una joya que van a amar, ¿no? Ya saben que hoy tenemos una época gloriosa del Voice Love donde Tailandia, Japón y Corea del Sur están produciendo Voice Love como locos, ¿no? Y Taiwán también, por supuesto, y Filipinas y Vietnam. Pero definitivamente hay películas y hay series de televisión antiguas que valen muchísimo la pena y que si de verdad aman el género lo van a disfrutar. Por mi parte sería todo. Ya saben que pueden dejarme un like, un comentario o suscribirse si les está gustando este tipo de videos. ¡Gracias! ¡Gracias!